Ayuda a la iglesia que sufre, ACN por sus siglas en inglés, ha ayudado a reconstruir 6.000 viviendas para los cristianos de Irak que regresaron tras la caída del Estado Islámico. Ahora está ayudándoles también a reconstruir sus edificios y sus templos como la Catedral de Alta Jira en Caracos, la iglesia cristiana más grande del país. Es uno de los más de 5.230 proyectos que la organización ha sostenido el último año en 139 países. Aquí hay una peculiaridad nuestra que es el apoyo pastoral y aquí subrayo pastoral a la iglesia que sufre. No es simplemente un apoyo, por así decir, solidario, sino un apoyo movido por la oración y por tanto por la caridad. La fundación ya nació con esta peculiaridad. ACN cuenta con 330.000 pequeños y grandes benefactores. Además de darles las gracias por los donativos, la Fundación Pontificia, les ha explicado en su último informe de actividades en qué ha gastado los 106 millones recaudados en 2019. Ayuda a la iglesia que sufre es conocida por su labor para socorrer a los cristianos perseguidos y sensibilizar sobre su situación actual. Hoy hay 200 millones que no pueden practicar libremente su fe y que en más de 40 países sufren acoso o discriminación. Por ejemplo, en 2019 apoyaron proyectos de cristianos en Nigeria, Camerún y Burkina Faso, donde el fundamentalismo y el terrorismo yihadista están haciendo estragos. Nuestros socios de proyectos locales nos informaron de lo que sucede en la zona del lago Chad, que incluye Camerún, Nigeria y el Chad. Allí, Boko Haran utiliza nuevas estrategias de horror, como cortar las orejas de las mujeres de la aldea como castigo por no haber obedecido su predicación. En Siria, donde la población está pagando las consecuencias de 10 años de guerra, se llevaron a cabo ayudas de emergencia y también de supervivencia. Los cristianos tienen derecho a quedarse en su tierra natal. Nuestra ayuda material permite que las familias cristianas sobrevivan y de esta manera también ayuda a los cristianos a permanecer en el Medio Oriente. La situación de nuestros hermanos y hermanas en la cuna y origen de nuestra fe sigue siendo vulnerable. Pero continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlos. Más allá de los límites geográficos, ACN ayuda a uno de cada diez sacerdotes para su sustento y su trabajo pastoral y social y a uno de cada siete seminaristas para que puedan seguir su formación. También a unas 13.000 religiosas que trabajan en zonas de guerra, barrios marginales y zonas incomunicadas. Ahora la prioridad de ayuda a la iglesia que sufre es apoyarles durante la pandemia para que puedan seguir atendiendo a tantas personas olvidadas. Me gustaría dar las gracias a los benefactores por mantener la atención espiritual y por no haber perdido de vista las causas ahí donde la iglesia realmente sufre.